Música 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 ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí RealLuckyBlogs En este caso con el dúo de cachondones que más os gusta LadyBoss y Elías ¿Cómo estáis? Bonicos Cachondones En esta ocasión no tenemos a Keka Que la pobre tiene un problemilla con el ordenador Y no le ha sido posible grabar Pero no os preocupéis porque vendrá en los siguientes No es que no esté en los siguientes Solo es en este de forma particular Así que no os preocupéis por ella que estará de nuevo con nosotros Vamos a jugar un mapita muy guapo De HerMinecraft Si no me equivoco Y voy a darle al botonazo que tengo yo aquí delante Bienvenidos a otro mapa Tomen su armadura y caminen a los portales Para comenzar a jugar Bien, pues la tomo Me gusta mi armadura ¿Lo tomas o lo dejas? La tomo prestada ¿Por qué estoy en game mode? Maldita se hace Trampos Yo me meto por aquí Voy a poner Voy a ponerme una spawn point Y voy a quitar la lluvia si os parece bien Me encanta esto ¿El que te encanta la lluvia o el que? No, la lluvia no Bueno, si la lluvia... Ah, si, es verdad que a... Fistrol ¿Esto que es? Fistrol El pescado troll El pescado troll Fistrol Buena traducción Mejor... Buena traductora, mejor persona Totalmente Bueno, vamos a darle cañita a esto Eh... No quiero No quiero A ver Toma ¿Qué? Jolín, que susto a la virgen Yo me asusto por nada, eh Me da miedo Me da miedo Mira, mira como botan mis ítems Me encanta Votan, votan los mosquitos Uy, esto me gusta Es un casquete Votan con grandisimulo Ah, esto me gusta a mi Unos votan por el mapa y otros votan sobre tu... Hostia Sobre el Wither Uy, 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 uy Oye, esto lo quitamos? O lo dejamos? Y la madre de Ligas, ¿no? Sí, sí Viene a visitarle He matado, he matado a mi madre Voy a poner de día, ¿no? Sí, sí, sí Esto se ve muy oscurote Mejor, mejor Uy, tenemos aquí un viajero Que me... Vaya... Pechote me ha tocado, chaval Pechote, yo quiero ver, quiero ver Mira que pechote ¿Te gusta? Pero como mola, que mareo Ah, que mola Míralo fijamente Míralo fijamente Me hipnotiza Me hipnotiza tus tetas, bossy Está mal que lo diga Oye, el Wither sigue por ahí, pero bueno ¡Eh, Sparky! Hola El Wither sigue por ahí Yo como ya no lo veo digo Pues se habrá ido por allá Y déjalo Que se quede por ahí Bueno, yo estoy... Me voy a asomar un poco Para ver este bonito pixelar que hay abajo Pero me da mucho miedo Desde el parkour se ve A ver... Hola Uh, que bonito A ver, vamos a ver Yo he llegado a la zona del parkour Y pone aquí... Spawnear... ¿Cómo que Elias gana? Elias, pero, 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 pero... Ya ha llegado y no dice nada, ¿sabes? He dicho desde el parkour se ve Spawneando parkour Espérate Voy a empezar el parkour Habría que empezarlo todos a la vez Claro Menudo trampas Eres un tramposo Fuera 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 He saltado He saltado la placa de presión Muy mal, muy mal Pues te tiro un huevo Mira mi huevo Pégale, pégale fuerte Oh shit Oye Hostia, otra pelu... Oh no Darle, darle fuerte ¿Quién es este que está volando? Darle fuerte Hay un señor volador aquí, el esqueletón ¡Ah! Que lo podemos hacer ¡Lo podemos hacer! ¡Lo podemos hacer! ¡Nyaa! 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 Yo no llego, lo siento No puedo pegarle ¿Le he dado? ¿Le he dado? ¿Sí le he dado? ¿No le he dado? ¿Qué ha pasado? No sé, que se han ido ¿Quién es esa persona que está volando? Es un señor que vuela Y mucho cuidado que pega, eh Paso, paso, a ver A mí me ha pegado un teque Claro, es que tiene espinas el cabrón, ¿sabes? Mira como hace un trífugo negro para que se limpie Hostia, si lo mato Oye, yo creo que a mí me han dado cosas Además sale ahí en el mapa Re ha ganado esmeraldas por ganar un gas Re ha ganado muchas estrellas por matar 5 gas Y 15 diamantes por mandar 8 ¡What! ¡No! ¡Pescaros de estos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡La cara no me la chupe! ¡Fuera! ¡No me grates la cara! ¡Mira! Hay uno que se ha montado en la vagoneta ¡El espíritu de Keka está ganando! ¡El Keka ha ganado sin estar, maldita sea! Hostia Mierda, ¿cómo ha ganado el Keka? No lo sé Pero yo voy a morir ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Qué es esto? Mira, yo voy a romper Yo voy a romper cosas ¿Qué está pasando? Yo me tiro, me tiro al agua Es que me estoy quemando Me he quemado He cogido muchas cosas Pero no sé No tengo bloques para salir de aquí No tengo un pico Esto es terrible Espérate ¿Cómo que 13 muertes Rhea? ¡Eso es todo mentira! Rhea, deja de morir, eh Es todo mentira Dice Porque solo estás incluida Por lo visto ¿Pero por qué? Me da todo el mal rollo Oye, pero porque tengo gente aquí maligna Hola, que me dejes en paz Pescahilla, cochina Pescahilla 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 No Pescado presto Súper lógico todo A ver, yo por qué tengo aquí tantas cosas que no quiero para nada A ver, yo una cosa digo Vale que sea peluquera Pero deja de darme tijeras, tío ¿Te están dando tijeras? ¿Cómo es eso? Me han dado tizañas Tengo un burro A ver Ah, que tienes a Elías ¡Bip! ¡Oye! Me acabo de montar en Elías Mira el karma El karma me han tirado El karma se ha deshecho de mí Oye, que el contador de muertes va hacia atrás, ¿o cómo? Me había muerto 15 y ahora me he muerto 13 Es regresivo Cuando llegue a cero Llegará el apocalipsis El apocalipsis zombie ¡Hasta luego! Unicor, zombie, apocalipsis A ver, ¿qué hay aquí? ¡Ay, mira, aquí hay cosas! Aquí hay cosas Cosas maravillosas Si, ¿queréis? Mirad, os doy de regalo, venid A ver, ¿qué me das? Te lo voy a dar Toma Dame algo Uno por ahí Elías Venga, se usted Quieto Toma Yo creo que es malo No lo sé Ahí va, mi adronja De la que te gusta Sí Y esto No me gustaba mucha vaca ¡No! ¡Pero tío! Una araña que se llama Xavier Xavier Como el del X-Men En serio, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me muero todo el rato? ¿Por qué me muero todo el rato? Me abren todo el rato cosas debajo de mis pies Oye, los conejos Ya está bien, ¿eh? Esto no está bonito Pero 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 ¡Nya! Ostia, menudo slime Pégale con el pesca Con el fistroll Pégale con el fistroll Que se va volando ¡No puedo! ¡Es demasiado gordo! Está muy gordo Está muy gordo No cabe Para el otro lado Para el otro lado Oye, ya está bien Me estoy muriendo No, 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 stop Dejarme vivir Es que encima, conejos ha hecho chino Pero, ¿qué es esto? Por favor, hacer magia Salvar mi vida Antes, depilando mi entrecejo Para olvidarme de su conejo Espérense Espérense, yo los tiro, güey No, no, no Mira, tira un conejo No, ¿qué es esto? Pero Otro conejo No puedo, no puedo, eh No puedo sobrevivir a esto, no puedo Espérate, espérate Es que no, es que está gordo Como una vaca, tío Pero Es demasiado Yo no para de matar al slime asesino De los cojones A tomar Fuera Y justo me mata Es que Qué asqueroso Una vez de bicho, ¿no? Uh Más pesada que una vaca en brazos Oh, oh Ay, mira Me ha tocado una Eh, eh, eh ¿Qué está pasando? Una espada guapa Me está pegando unos frises Y unos lagazos en plan divertidísimos Yo me teleporto Sí, a tope Eh, esta araña No, ¿quién es esta persona? ¿Por qué? ¿Rea? No, no, no Una rea maligna Nada, murió Bueno, esta espada es mejor que la que tengo La reviento La veo desde aquí Pues estoy viendo Mira elías ahí arriba ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué haces ahí, pringao? ¿Sabes que estás en los huevecillos del creador? No quería decirlo así, pero... Es verdad Estás en los huevecitos Me encanta Ay, cochino Sabía yo que a ti te molaba ese rollo Qué cabrona Es verdad, mira Yo me asumo por aquí Jugando con el vecino para olvidarme de aquel cochino Qué guato En serio Vale, otro Spawn Boy porque me veo en plan padeciendo Este señor puede morirse algún día Pero que es... Flame... Gashooter Fuera, no lo quiero Hostia, esto da miedo No le voy a hacer nada porque creo que me va a perjudicar vilmente Pero que es... Este señor está muy duro, eh Está muy duro Cuidado, está la muerte La parca, la parca, la parca ¿Cómo que la parca? Como que la... ¡Aaah! ¡Te metes! ¿Y esa música tenebrosa de qué es? ¿Qué música tenebrosa? Estoy escuchando una música muy perversa y tenebrosa que sucede aquí ¿En serio? Yo no digo nada Sí, sí Hostia, parece de una dungeon A ver si es que se ha generado algo por ahí Otras tijeras, de verdad Ya avance Os corto el pelo luego cuando acabemos Vale Venga va Iba a decir una barbaridad Da igual, da igual, no pasa ni media Prefiero no oírlo ¡Mira qué bonita! Tengo una daga Tengo una daga rosa Tengo una daga y es rosita Ay Ay, mira lo que tengo yo ¿Qué tío? Pero es un Lucky, tío Esto no lo quiero Mira, es un... Es un espadoncho ¡Ostras! Pero es que es un Lucky, ¿te hace algo? Me pegas, me haces pupa ¿Cuánto te hace? Mucho Pero si es mala, seis de daño O sea, es más mala que pegarle un padre con un calcetín sucio ¡Hala! Vaya mierda de espada Pues a mí me... Bueno, claro, no sé Igual mi armadura ¡Ah! The Killer Bunny Pensaba que ibas a decir Pues a mí me gusta ¡Ahí va! Le he pegado a Elías sin querer Me gusta la gasolina Me envenenaste el alma, wey Te estoy matando a Elías Ha sido sin querer Acabo de matar a tu versión perversa Pero a mí me están dando una... Ya me he cansado de recoger diamantes O sea, dejadme vivir Estos son buenos, ¿no? Es la más traviesa Real random item Eh, ¿no vas a coger diamantes? Los cojo yo TNTS, TNTS, todos a volar Todo lo que quieras Es que tengo... Tengo un señor por aquí que me da cositas por diamantitos Ay... Espera, quiero más diamantes ¿Dónde hay? ¿Qué es esto? Él sí que te da lo que te da Un compreset... O sea... Un compreset diamond y en realidad es un trozo de carbon Ajá, qué gracia De carbon Qué gracia eso ¡No! Pero tío No me maten payos, ¿no? No me meten payos, no Mierda, me faltan dos diamantes ¿Alguien tiene dos diamantes para apostar? Sí, aquí Yo te daría, pero... ¿Qué vas a conseguir? Aquí está No, a ver... Es para... Guapo Es que tengo que hablar con un señor... ¡Ah! ¡Que me acabo de tirar! He visto saltar al vacío Escucha, es que no... Es que me quedé con hambre y... ¿Sabes? Me ha dado todo el miedo Esto no lo quiero para nada Espera, es que hay un señor aquí con el que voy a hablar para contarle unas cosas Epic Y me va a dar unos pantalones por unos diamantes Es un poco caro el tío, ¿vale? Todo hay que decirlo Uy, este tiene tres lackeys Es el... 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 El catalán ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Por qué viene ese ser de la verna? ¿Por qué va? Pero... ¡Pero, pero, pero! ¡Mira qué combo le hemos hecho! ¿Pero qué ha pasado ahí? No lo sé, pero ¿has visto el combo? Tú lo has tirado para arriba Y lo has ido como... ¡Plato! Está muy gracioso Yo para arriba y tú para abajo ¿Qué es todo eso? Bueno, yo he perdido un lucky Madre mía, demasiadas cosas hay aquí Yo estoy tirando cosas, ¿eh? Porque es que... Demasiado, demasiado Yo no quiero nada de esto Bloques de carbón y tal Bueno Yo ya he llegado al final ¿Vosotros cómo vais? Eh, todavía no estoy a puntico A ver qué me sale aquí Bien Una madre de Elías Déjeme en paz Está muerto A ver Mystery Potion Eso me da mucho miedo Yo he pasado Eh, una cabeza de... La leche que te dieron Un picote Oye, a mí no me ha salido nada de armadura Creepers con... con ocelotes Creepers con... Un señor muy grande Oye, ¿qué es todo eso? ¿Qué estáis haciendo? Yo estoy aquí mirándome todo lo que me pongo Para ponerme guapa Acaba de salir una cosa muy potentosa Sí, que te ha salido Ahora te lo digo ¡Uh! ¡Qué bonito esto! No sé qué es todo esto Y es maravilloso Mira, ahora te lo digo Espera que explote esto que me falta Es maravilloso Chaval Eso me da mucho miedo Bueno, que... Avisadme cuando llegueis Yo aquí... Ah, ya estáis Pues nada Vamos a hacer un cortecito mágico de estos Eh, no sé... No sé si alguien ha encontrado algo Pero bueno Oye, ¿estáis viendo la bicha que hay aquí de un zombie encima de otro zombie? What the fuck? Me acabo de subir a un bicho Y... Bueno, pues eso lo he dicho Que vamos a hacer un cortecito mágico Nos preparamos para la arena Y volvemos enseguida Hasta ahora Aquí Pues nada, ya podemos continuar Vamos a coger... ¿Esto qué es? Vale, vámonos Navagonetis ¡Nya! Navagonetis Uh, ahora sí que corro, mira Sí, sí, sí Vale Vámonos A la zona Vale, esta es la mía, la rojita ¿Dónde está Elías? Aquí No te escabullas Estoy llegando, estoy llegando ¡Ay! ¿Qué estabas haciendo? Bueno, voy a hacer aquí un spawn point Me voy a poner cositas Yo no veo a Elías Aquí estoy Está a la derecha Tuya Ah, vale, ahora sí que lo veo ¿Te lo habías hecho invisible para mí o qué ha pasado? No sé No, es que acaba de entrar Es que es un tardón Poniéndose a la derecha porque conmigo es muy estrecha Es la chica del grupo ¡Ay! Te estabas preparando, eh, bandido Bueno, pues A la de tres Le damos Ajá Venga, una Dos Y tres Uh Bueno, yo me he tirado aquí de todo No sé, algo Espera, espera, tengo cosas que no había visto, tío Se me fue a la... Vale, vamos a ver ¡Ostras! Como... Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Vamos a ver, no sé con qué pegar Yo tengo la espada Yo tengo la espada que tengo en la que ha dejado ahí, eh Ostras, ostras, ostras Pero ven aquí Hija ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has significado eso? ¡Hostia! ¡Mierda! ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? El guarro, está tirando estrellas ninja, tío Pero, venga ya ¡Vájate a ver! Por el corazón Y por qué llevas esa cabeza No, es que va... Si quiero darle a alguien desde aquí, vamos ¡Ostras! Pero... ¿Qué ha pasado? ¡Lo he tirado! La has tirado de la arena No, yo quiero volver ¡Muere! Ya veis que no soy muy buena con el arco Muérete Pero esto, vamos a ver Nadie se muere A ver, ¿morirá alguien en algún momento? No sé Mira, yo voy a meteros esto, a ver qué pasa ¿Que nos vas a meter qué? Esta pequeñita, la puntita nada más La puntita nada más Mira qué arco tiene el cabrón este Vamos a pegarle ¿Pero cómo es eso? Vamos a por él Es que es un gatito kawaii Tiene que morir Me da igual que sea un gatito Ya, ya, ya Ah, se ha quedado sin armadura Vamos, vamos, dale fuerte Está casi, está casi Ostras, es que me enviáis a Sebastopol cada vez ¿Qué, Sebastopol? En serio, esto es la paliza gitana contra el Díaz Pegándole entre dos A tope, pero no cae, pero ¿qué pasa aquí? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Podemos hacerlo Dios, ¿qué le has tirado? Algo, no lo sé No sé ni siquiera si le he dado Pero no muere, en serio Esto es una paliza Muere, pero y habla ella Que le estoy pegando aquí con todo ¿Qué dices? Si yo llevo una Super Hero Potion ¿Y qué? ¿En serio, pero esto? Pues que yo debería estar petándote ahora mismo ¿Pero cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Pero... Chicos Lo declaramos como empate Mira, hacemos una cosa Como no vamos a morir ninguno Que gane el que tenga la boca más sucia Que sí, que yo estoy a punto de morir ya, cabrones ¿En serio? Eh, no te comas eso No te comas eso Se me ha pasado el efecto No te comas eso Vamos a ver Va, que yo estoy a punto de morirme también ¿Cómo? No quería decir algo peor Y he dicho eso Porque eso era más... En serio Esto ya es tú En serio, ya No puedo con mi vida No, pero ¿Por qué me pegáis a mí? ¿No os pegáis entre vosotros? Yo qué sé Va, pero si ya sois... Mira, me voy a morir yo Me voy a morir Me acabo de matar, wey Es que eso de ir por ahí En plan, no me matéis Venite, que te pongo a cérdito Venite Bueno, yo no participo, va No me matéis, no me matéis ¿Dónde estás? Elías, tío, ya está bien, ¿no? Oye, ¿te mueres ya o qué? ¿Vais a morir? ¡Oh! ¡No me lo creo, chaval! ¡En serio! Tanto quejarte, maldita sea Tanto quejarte El premio de hoy es un estofado de conejos Toma, chaval Toma, chaval O sea, mirad Se ha hecho con los mejores conejos Mirad a vos Sí, ¿eh? Como va, va Rollo erizo total Pues nada, gente Por mi parte eso es todo Espero que os haya gustado Un poquito más Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Hostia, es que guantazo, ¿no? ¡No, no, no!